Hola amigos bienvenidos a mi programa de hoy En el episodio de hoy te voy a hablar sobre Primero sobre Dragon Ball Y Grafoyal Y también Pokémon Y después vamos a hablar con el tema de hoy El Nickelodeon Y el tema de hoy de Nickelodeon va a ser Dave Shakers Y el Genello Por supuesto Primero lo primero Vamos a hablar Sobre Sobre Pokémon Porque Porque Pokémon es un gran Supergamos Pero La locura Es que Porque Porque tenemos Pokémon En el episodio Pokémon, Pokémon, Pokémon Y otros Pokémon Pero la original Yo se la voy a enseñar Entonces Se la voy a enseñar Entonces Vamos con Con Pikachu Porque Pikachu se percibe Lo diferente Porque a veces la gente Se confunde Se confunde Que O que es Porque se confunde ¿Sabes Pokémon? Es Perdón Es Es La verdad La verdad Se la voy a enseñar Pikachu 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 Por lo menos Tiene una carta De Jauchu Y te dice Ay mira Tiene Pikachu Y no Y después Tiene una carta De Pikachu Y te dice Que Jauchu Jauchu Y están diciendo Que la evolución De Pikachu Pikachu Como Entonces Le vengo a hablar ¡Gosos! Ya va Todavía no he terminado Le vengo a hablar Voy a hablar De Dragon Ball Y De Dragon Ball Entonces Me voy a sentar En mi silla Hoy me voy a sentar Y en el programa De hoy Voy a Voy a ¿Cómo se llama? Voy a hablar sobre Dragon Ball Primero 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 Voy A ver ¿Por qué se llama Dragon Ball? ¿Por qué será? ¿Será porque Hay dragones? Claro Claro Porque Tienes una esfera De Dragon Ball Que ahí dicen Esferas Y recuerden El dragón A dragón Charlón Charlón Bueno Por eso Que se dice Dragón Por Charlo Y por la esfera De Dragon Ball ¿Por qué Se dice Dragon Ball De Ball? Dile Traemos resultados Nadie se sabe Y también Traemos resultados También Traemos resultados De la pregunta De Sony De la pregunta De Sony De la pregunta De Sony Pero eso Al final Al final Ajá Porque Ajá Pero Vamos a hablar Primero Sobre Boku ¿Por qué Boku Es tan fuerte Que toque Vegeta Pero Ustedes saben Quien le gana El señor Bills Pero más Se nos ama Porque se nos ama Ahora es fuerte Mira Usted toca así Solamente así Y ya te muere Habla duro Es un chasquido ¿Por qué? Porque 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 Senosama es el rey Del universo Frontal Y no Hombre Que no va Dejota Se nos ama El que dejota Se nos ama Es el ángel De él Ustedes ven Un video La Mato El ángel El ángel Se nos ama Mato Se nos ama Pero Ahora Ahora vamos a hablar Sobre Bulma La esposa De Vegeta ¿Por qué Bulma Tiene el cabello Azul? No se sabe Porque Porque el libro No tiene morado Y porque Pero la hija Tiene la hija Creo que No vino En el video Búsquenlo Cuanto vieron Cuanto Tenía el cabello Azul Pero Mamá Figaro De Trons Tiene el morado Pero cuanto no crece Tenía el cabello Pero más oscuro Más oscuro Azul Azul Oscuro Azul Oscuro Que el perro De la mamá Imagínate Imagínense Que Que Estas preguntas Voy a hacer Unas preguntas A ustedes Y te respondemelas Por el canal De comentarios Me lo creen De comentarios Que ustedes saben Opción A Bulma se pita el cabello Opción B Crece Perdón Opción B Y nació así O son C Porque No quiere O se pone una peluca Este Dile que Aquí traemos una carta Traemos una carta De la bomba Que me va a pasar Mi productor Para ver Productor Ajá La hija de Bulma Ustedes vieron Verdad Acércala Acércala Que parece Bulma Parece Bulma Pero no Pero porque Toma Toma Producto Por qué Pero por qué Toma No se parece A sus papás Solamente se parece Con todo Es Saiyajin Pero se parece Un poquito La cara Pero Verdad que Vegetta Se parece A Goku Dile Voy a traer Una carta De Goku Y Vegetta Para que La parte Le voy a A pasar Una tarjeta De Goku Y Vegetta Ay no importa Si sucedió O algo Pero vamos A verlas Pero primero Voy a hablarle Sobre No te doy Todas las cartas Ya se que Ya va Le voy a dar Sobre Primero A te mostrar Las cartas Voy a hablar Sobre Milk 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 Que milk Pero es que milk Es como milk Pero solo le ponen La Q Mira ya va bien La K Acá perdón Acá perdón La Q Dice Yo voy a aparecer No ya Mira Tú vas a decir Este Ay viene mi ayudante Ay viene mi ayudante ¿Qué pasó? Ah si Que generosa Y bueno mi gente Vamos a ver ¿Por qué se para poques milk Suelen mil? La K La K La K Suelen mil Mil bolivares O mil dólares Pues Imagínense Dile Preguntemos a Maduro Maduro Vamos a preguntarle a Mabujo Maduro Mira Vamos a decir Por lo menos Aquí está Mabujo Y yo Y todo esto Estoy entrevistando Mabujo ¿Por qué milk Se presta mil? No sabes ¿Verdad? Porque eres bruto No sé Porque yo creo que Porque se llama leche O la verdad Que Maduro Es tan bruto Es obvio Que se llama leche No es obvio Porque en inglés Claro Porque Porque en inglés En español Se significa leche Pero en inglés Se significa Milk Aquí está Una de Bocú Y voy a buscar Una de vegeta Pero mira Esta, esta Esta Es muchísimo mejor ¿Vieron? Ah, ahí está Mirenla Vamos a ver Ahí yo la tengo Ayudante No, no, no Cárgalas ahí ¿Cómo? ¿Vieron? ¿Por qué Se parecen tanto? Ponenla En la En la En la Comentarios Ocho A El papá De Vegeta Engañó La Perdón La mamá De La esposa De Bardo Engañó A A Bardo Pues Con el Rey Vegeta Y diga Este O con O Vegeta Con la Esposa De B Ocho B Actuó Era Novia O Esposa Antes Antes De Vegeta De Rey Vegeta O De Barba O John C Ninguna O John C Ninguna O John D Porque La mamá Lo parió Lo mismo Pero No quería Dos hijos Solamente Quería Uno Y Se lo dio A Rey Vegeta Ponenla en el En el Comentario Y yo Les Respondo ¿Ok? Y Manden un Saludo O si O si No saben Preguntan No sé Y yo Les Dijo Tenemos Respuestas Ahorita La Respuesta Bueno Vamos a hablar Sobre Crash Royal Crash Royal Gracias Ayudante Estas Son las Cartel Crash Royal Volteala Estas Ustedes Vieron El Pecas El Bárbaro Pero Que Falta El Espejo Porque Hay Uno Que Toma Ayudate Porque Hay Uno Uno Que Se llama Espejo ¿Por qué Será? Porque Para que Otra Pregunta Para Para que Para que Se ponga Para que Los personajes De De Jugar Se pongan Bien O para Que O O Si Se Para Que Para Poder Ver Más Fase A Los A Los Tocos Pendientes O O O O O Ninguna O 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 Público Vamos Preguntar Al Público No Será Para Que Uno Se Peine Y Aparezca Bonita Y Cuando Vaya Pelida Se Muera Ay Dios Mío Que Locura Esa Hay Público Hay Público Bonita Entonces Vigente Vamos A Aplausos Aplausos Vamos A terminar Con este Segmento De Crash Chal Y Vamos Ya Y Vamos Directamente A Nickelodeon E E E Entonces 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 Vamos Habla Sobre Primero Sobre Gage Danger Vamos Habla Sobre El Famoso Actor Gage Norman Ey Señor Soy Yo El Público No Ya Dicho Las Cartas De Pokémon También Pero Yo Ya Le Explique Verdad Ahora Primero Pues Mira Me Se Las Olvidamos Ahora Les voy A mostrar Unas Cartas Que Ya No Están En Vente Venezuela Que Ya No Están En Vente Venezuela Pero Por La Culpa De Maduro Por Culpa De Maduro A Aplausos Público Miren Las Cartas Miren Las Bien Ahí Está La Mora Ey Miren Son Bien Bonitas Bien Bonitas Pero Ahora Vamos Abre El Famoso Actor Jace Norman Porque Ese Actor Es Fantástico Porque A veces Uno Dice Que Se Quere Cansar Con El Porque Bonita Pero Él Le Pregunte Por Por Que Yo Creo Que Algunos Los Viste Algunos No Pregunte Por Youtube Los Que No Viste En Ese Episodio Porque Jesper Supo La Verdad De Guerra Que Era Kit Taylor Opcionar Porque Lo Vio Convirtiéndose Opcion B Porque Descubrió Un Secreto Que Un Secreto Que No Era Ese Opcion C Opcion C Eh No Se Ah Lo Vio Con Lo Vio Con Capitaman Y Con Capitaman En Su Propio Cuarto Díganmelo En La En La Caja De Comentarios O Si No Saben Yo Les Digo Entonces Mi Gente Bonita Vamos Hablar Sobre Charlotte Que Es Giel Dos Vamos Hablar Sobre Por Que Ella Es Tan Abujida Tan Nerd Por Que Será Será Porque Ella Se Se Hace Opcion A Se Pasar Por Inteligente Opcion B Se Cree Inteligente Opcion C Es Porque Solamente Quiere Quiere Ser La Inteligente Del Mundo Opcion D Ninguna De Las Anteriores Opcion E Perdón Opcion E Ninguna Porque Opcion F Porque Quiere Ayud A Sus Amigos Díganme Por La Caja De Comentarios También Entonces Vamos A Hablar Director El Tiempo Por F Director El Tiempo 14 Con 27 En Total Faltarían Todavía 6 Minutos 6 Minutos Tenemos Entonces Vamos A Hablar Sobre Jaime Chester Que Es Cooper Warner Que Porque Él Se A Se Tan Guapo Y Porque Se Cree Guapo ¿Verdad? Entonces 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 Más Fos Sonó Entonces Rápido Porque Se Cree Muy Muy Guapo Muy Se Cree Se Luce Mucho Vamos Habla De Ya Perdón ¿Por Qué Es Tan Famosa Del Capitama O Del Capitama Primero Porque Porque Jasper De Pero Volpido Porque Jasper Porque Jasper Ahora Vamos Hablar Sobre Los Ken Shakers Vamos Hablar Sobre Ben Canano Ken Si Bell Triple G Y Garzoliva El último segmento Por aquí El último segmento De este show Vamos Sobre Trip Trip Es un tipo Bien A la onda Pero También Bueno Pero Él no es como El papá Que Es bien Malísimo Y También Y También Porque No sé ¿Por qué Muevas Mucho? Porque No sé Porque Quiere ayudar A su papá Porque Los Adultos Porque Los adultos No entienden Que los Niños Quieren ayudar A sus Padres A sus padres O A O A sus Porque ¿Por qué Tiene que ayudar Mucho A su padre? O sea A Lo quiere mucho O sea C O sea B Perdón No No quiere Que Se ama El padre O sea C Porque No hay ninguna Que solamente Porque Porque Es responsabilidad De hijo Entonces Vamos a ver Sobre Dos Poiches Dos Dos Porque Loc Es tan lucido Tan Tan Dramático Porque Porque Él Es un Idiota Porque Es un Idiota Porque Es un Idiota Ahora Vamos a hablar Sobre Bane Bane A veces Perdón Perdón por interrumpirle Pero nos quedan Dos minutos Bueno Bueno No creo No quiero hablar tanto De Kenzie Pero Ella es Como tonta Ella sepa que le ayuda a Bane Pero Bane A veces no quiere su ayuda Ahora vamos con la de El último El último Que Es Es Estúpido Pero a veces Cuando es grande Cuando ya son un poquito más grande A veces no A veces si Hay que tener la inteligencia Porque se hace El Bueno 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 mi gente Ya nos quedan Dos minutos ¿Cuánto nos quedan? Eh Un minuto y medio Entonces Ese minuto y medio Quiero decirle Chao No olviden suscribirse Y comentar Y ponerme un like Dios azul Y tan Y quiero Y mañana Les voy a hablar Sobre Nickelodeon Otra vez Pero En Niki Rikidiki Do Cambia de tema Y canto Un amor Y El El tema Que voy a Que voy a A la mañana Es de Dinei Shari Y Dinei Es Y Dinei Es Pero Esa la voy a hacer A la última No te explique Los programas Y mañana Les voy a decir Los programas Entonces Chao Mi gente Hasta pronto Aún nos queda Todavía Casi medio Eh Medio Segundo Medio Entonces dale Probeche Eh bueno La derecha Es que Se da Jaime Vizalback Y más nada Es de Echarin Y es de Dinei Las precoces Que pasan Y Y su programa Y también Y más Y más nada Y Chao Y despídate Vi algo más Y te vas Y Cuídense Hasta mañana O otro día Chao Acuérdense que este es el programa número 3 Acuérdense que este es el programa número 2 3 3 3 de mi canal No se nos pierdan Chao Like Like Suscríbanse Y comentario Like Suscríbanse Y todo Y también Ya se acabó Ya se nos acabó el tiempo Puro a ti Y también Cuídense Adiós Ahora el comentario Va pa Chau